El amanecer acompaña cada primero de abril a los baracuenses para protagonizar la peregrinación más antigua de Cuba. El recorrido de alrededor de cuatro kilómetros rinde tributo a Maceo y los expedicionarios de la Goleta Honor, quienes desembarcaron por Playa Duaba en 1895 para incorporarse a la guerra necesaria. Los inicios de esta tradición se remontan al año 1903, cuando los veteranos por la independencia, algunos a pie y otros a caballo, peregrinaron hasta el sitio exacto del desembarco. Cuenta la historia que desde Pinar del Río y otras provincias del país llegaban revolucionarios para unirse al homenaje. El hecho hizo que la fecha se instaurara en la década del 50 del siglo XX como fiesta de oriente a raíz del alcance y la repercusión que conllevaba. Debido a la lejanía del sitio original del desembarco, en el año 1929 el desfile se traslada hasta el actual obelisco, lugar solemne de la patria. Así, cada abril miles de primados despiertan temprano para ser parte de la fecha histórico-cultural más importante de Baracoa y recordar a Maceo y los expedicionarios de la Goleta Honor. Mabel Toirac Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.